En el capítulo de hoy... Hombre, mira, tengo como a temblar. Cachureros, miren la joyita que encontré acá. Pencil box. Que es como una caja para los lápices. Ah, ya, con el Tommy. ¿Qué valor tiene esta? La 4,220. ¿Qué valor tiene este? Hola. ¿Mil? Ya, me lo voy a llevar. Este sí. ¿Qué tal, cachureros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto del canal. Ustedes saben, de Reciclo, Chile es los mejores eventos de coleccionismo del mundo. Nos encontramos acá en Buenos Aires, Argentina. Esta es la avenida Corrientes. Mira, Corrientes. Allá está el parque Los Andes. Y a mis espaldas, el complejo Art Media. Acá se lleva a cabo la feria de coleccionismo más grande de Argentina. Se llama la Feria Ciruja. Y hoy, hoy, 14 de abril del 2024, con lluvia. Miren, una lluvia tremenda acá en Buenos Aires, Argentina. Vamos a conocer de qué se trata a través de esta camarita de Reciclo Chile. Se la vamos a llevar a ustedes, a la gente de México, de Chile, de Perú. Muchísimas gracias por estar ahí. Acá comienza un nuevo videíto del canal. Un videíto conociendo la Feria Ciruja, acá en Buenos Aires, Argentina. Saludemos, obviamente, a mi hermano, el Juan, más conocido como el Masca de la Muerte. Estamos acá en Buenos Aires. También vamos a ver si hay algo para comer, ¿sí o no? Sí, tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber. Oye, la feria de coleccionismo más grande, esperando que ingresen a las 11 y media. Hoy día, día de lluvia. El metro que les queda cerca es el metro Dorrego. Dorrego. Subte, que le llaman acá. Porque la esquina que está allá, miren, me voy a tirar para acá. Esta es Corrientes y esa es Dorrego, para que ustedes sepan. Aquí estamos, pues, Juan. Oye, aquí estamos, pues, grabando la feria de coleccionismo más grande. Sí, hay una letrera ahí. De cada país, del mundo. Aquí, ustedes saben, por cacherero. Probablemente, los primeros chilenos, el primer canal de YouTube chileno que va a documentar y grabar la feria cirujas. Vamos, entremos. Ya están comenzando a entrar. ¿Por qué me decís tú? Vamos, vamos. Oye, una... Miren, la cantidad de gente que el público general para ingresar da la vuelta completa a la manzana. Y cuando nos bajamos del Uber, estaba como hasta aquí. Miren ahora, la gran cantidad. No, sí, de aquí a una feria grande, es grande. Viene mucha, pero mucha gente. Vamos, puedo hacer la fila. Creo que igual el acceso es rápido, pero... Donde nos fuimos a hacer la intro, nos quedamos atrás. Oye, cacherero, decirles también que dentro de la intro, de lo que voy hablando, siempre voy dando como los nombres, plazas, las calles, torregos, para que ustedes después se ubiquen y pongan en el... Si andan por acá, en el Google Maps, pongan esos nombres que yo les doy para que se ubiquen de mejor manera. Oye, creo que esta se hace una vez al mes, ¿no? Sí, una vez al mes se hace esta feria y siempre es con temática. Ya. ¿Cachai? Mira, a ver, si estoy. Si me está... ¿Ahora? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí te ves más bonito. Siempre es con temática. La temática de hoy día, de este mes, es de Dragon Ball, por la muerte de Akira Toriyama. Llegamos al final. Ah, decir también que la entrada tiene un costo... Tenía un costo online de 2.100 pesos argentinos. Algo así como 2.100 pesos chilenos igual. Y aquí en Puerta, que ya las compramos nosotros, 3.000 pesos. 3.000 pesos argentinos, 3.000 pesos chilenos. El acceso al público general. Complejo Arte Media, Feria Silva. Ya ingresamos, a pesar de que estaba la fila larga, es como súper rápido el acceso. ¿Vamos, Juan, a meternos? Ya. ¿Cierto que es como rápido el acceso, a pesar de que era larga la fila? No hace mucho el control, así. Vamos, ya estamos acá adentro, ya, miren, aquí, y creo que es por pisos también, ¿no? O es así solo... Oh, vamos a descubrir, mirá. No, metámonos al tiro, a callar, qué onda, qué buena. La feria de coleccionismo más grande de Argentina, acá en Buenos Aires. La feria cirujas. Cállense. Mira los supersónicos, Juan. Oh. Hola, buenas. ¿Qué valor tiene este? Quince. Quince. Mira, quince mil. Sí, de repente, si me falta luz, le podéis poner como con el teléfono, por si la enmosca. Mira la brigada, cola. La brigada. Eso, Juan, te lo agradezco. Ese era el que le estaba mostrando, miren, quince mil pesos argentinos, quince mil pesos chilenos. Recuerden que el peso argentino está casi 1.1. Mira el de Rambo. Sí, está como a 1.1, así un punto, un peso chileno y un peso argentino. Mira ahí las piezas, pestañas así como antiguas, de Lulú. ¿Qué más? Cállense. Acá. La de los pica pies, de aquí a 300. Son como de estos para celebrar los cumpleaños, Juan. Sí. Esos son tazos. Bueno, ha sido una mirada como general. Después nos vamos a dedicar a ver si como ver con más calma. Porque obviamente acá está lleno para todos lados. Derecha, izquierda, ¿dónde? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos vamos metiendo así como al tiro por la derecha? Ya, vamos, vamos. Miren acá. Permiso. El de los... Este es del 94, debería ser el original, ¿verdad? Sí, ahí está. Ahí está. Del 84. 84. El pegajoso. ¿Qué precio tiene este? 25. ¿Cuánto? 25. 25, mira. 25 mil. Original. Lindo. Sí, voy a dejarlo ahí. Lindo. Muchas gracias. Bueno, vamos viendo entonces otro puestito. Lleno, lleno, lleno de... No, aquí lo bueno, Juan, es que hay que estar como con los ojos, pero abiertos, tremendo. Porque no se te puede ir a una pieza, porque detrás tuyo puede haber otra persona que ya está buscando lo mismo. Claro. Bueno, ahí. Está buscando lo mismo, entonces como que... Hay esos tan bacanes de la serie Netflix. Master of the Universe, revelación, dice. Buena gracia. Tremenda locura. Mira qué hermoso, Juan. Tremenda locura. Los Power Rangers. Les decía, decía yo, de todos los tiempos, Juan, así como contemporáneo, antiguo, de ahora, del mañana. Este... Este... 25.000 pesos. Este me lo ilumináis un poco, Juan. Porfa. Para que se vea bien. Ahí está. 25.000 pesos ese. Y acá están las tortugas. A 25.000 pesos. Mira. Muchachos, estas son tortugas que igual son como más difíciles de encontrar, de coleccionar. Que vengan con todo su... Su accesorio. A 25.000 pesos. Y a 35.000. Aquí a 45.000. A 50.000. Todo lo que son las tortugas. Están acá. A mí la que me gusta, una que es como deportiva. Deportiva. Sí, es como de fútbol. Bueno, aquí 25. Sí. La mayoría en 25. 25 a 35.000. Eso está bueno acá. Este está bueno. 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 Para lo que es también. Sí, para el nivel de coleccionismo va... Que te cueste 25.000. Mira, y aquí está lleno, 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 lleno. A ver, vamos. Lo que sí hay que irse haciendo como espacio, Juan. Es como... Ya se empezó a rellenar, a repletar y afuera también había una fila tremenda. ¿La fila se rellenaba acá? Sí. Ya le mando la foto y le hace todo. 40.000 pesos. Estos son como de terciopelo. 40.000 y 50.000. Adrián tenía uno. Sí. Pero sin eso. 40.000, 50.000. Dependiendo del estado en el que se encuentre. A 30.000, 30.000 pesos. Ese vale 150.000. Mira, 30.000. ¿Me cachai? Lo importante es que vayamos también dando los precios para que los cachorreros se enteren más o menos cuáles son los valores. Como una feria de coleccionismo, no es directamente como en la feria, buscar, como encontrar. Mira, 60.000 pesos. Entonces hay 55.000 pesos. La idea es que se hagan una... Tengan como una idea referencial de cómo son los valores. Claro. No, de todo, de todo, de todo. Ya estamos así, como dice el escocés, con los ojos rajados. ¿Cierto? Si no tengo plata, o... Sí, no, y acá es cuártico. Aquí tenéis que tener... Aquí lo mirame, Juan. Aquí tenéis que tener plata. Mira. Permiso. ¿Qué valor tiene este? 15.000. 15.000, mira. Este tiene acá atrás. Tiene que decir un... Ah, tiene cortadita. Estos son todos así. Este es bootleg. Este bootleg, por eso es el valor. Pero muy bueno para los que coleccionan de ese. Mira. La brigada del rescate. ¿Cómo ya estabas viendo la película? Sí, la película. ¿Ahí este o? Mira, de los motos ratones. 45.000, los Power Rangers. ¿Qué más encontramos por acá? No, increíble, eh. De verdad que no voy a parar de decir que... Porque me gusta como que... Es bacán estar aquí. Sí. Me gusta estar... Estar recorriendo esto y estar llevándoselo a ustedes, cachoreros. Para que ustedes lo vean. Pongámonos en este mesón. Miren el que encontramos acá. Está completísimo. 120.000 pesos. Hoy está lindo ese sillón. La cagó. Bueno, aquí hay de todos los precios que hemos estado viendo. Muchas gracias. Desde los... 1.000 pesos. Ah, genial. Aquí está, miren. ¿Se ve bien? Sí, ahí está. Miren el Cooper JCP. Para que vean. 120.000 pesos. Chilenos, pero... Está el sillón completo ahí. Está genial. Está hasta el... Sí, está hasta el control ahí. Botado. Podemos seguir viendo por acá. Hay de todo, de todo, de todo, de todo. Mira los que vimos ayer. ¿Cuán? A 1.500, 3 por 4.000. ¿Cachai? A 1.500. Esto... ¿Estos qué valor tienen? De esta. De esta preciosa. Ah, de este mismo ya. 1.500. A 1.500, bien. Buena, ¿eh? Nosotros lo encontramos a 500 pesos, imagínate. A 500 pesos cada uno y nos llevamos la tremenda colección. Aquí hay a 2.000. Miren el cachorero este que les quiero mostrar. Este Gimán, miren. Estoy iluminando con el teléfono del Juan. Cállense los detalles. A 80.000 pesos. Tremendo, Juan. Tremendo, tremendo. Tremendo los detalles. Mira la... Como la gota de sangre ahí. La cagopa lindo, ¿no? ¿Esa es creación... ¿De ustedes propias? Sí, impresión 3D. Impresión 3D. Oh, filetes. Mira el E.T. 15.000. Es para... Y ahora, tenmelo tú, por favor. Para... Ver este. ¿Te acordáis que este, no? El Juan. Sí. ¿Y esto qué valor tiene este? El de Shima está a 35. 35. Mira, 35 loquita. Oye, pero la impresión así... Ah, filetes. Miren atrás los de... Mortal Kombat. Muchas gracias. Oye, pero... Este, ¿cuánto está? La cagón, de verdad que está. Mira la tortuga. Uy, buena. Mira la tortuga, man. Déjame quedarse. Oh, se apagó todas las luces. Se apagaron todas las luces. ¿La tortuga qué valor tiene? ¿Cuál? ¿Y la tortuga aquí? Está en 60. 60 ya. Muchas gracias. Mira. Miren abajo la... Las cantarillas. Sí, impresión 3D, pero de verdad que no. Le puso mucho talento. Mira, para tener el joystick. Está buena, ¿eh? Sí. No, la cagó. La cagó valiendo. Muchas gracias. Nos vamos por allá. Mira, ese se llama, no lo se rey. A ver, vamos a ver. Ya aquí nos topamos con consolas. Videojuego. Mira esa... No, sí, no. Entrada. Ja, ja, que está la gana. Play 2, Play 1, Sega... 40 mil pesos. 40 mil pesos esa, mira el Super Mario 2. Bueno. ¿La venta pese, mira? Sí. No, la impresión 3D me... Está increíble. Eso es. miren en este stand lo encontré bacán porque tienen como master of the universe y también tortugas lo malo es que se está llenando me ilumináis aquí juan por fa se está llenando entonces está como difícil este que se quería ver el chuclo miren el chuclo acá bueno las tortugas 18 25 los gremlins mira los view masters como se llama las películas de los view masters y buena no la había visto nunca así este nuevo reloj si es como para poner no a reloj parece o sí cuánto tiempo el de halloween no lo tenes 2500 el de halloween no lo tenes pero deja de preguntarle 2500 pesos hay otro y esto de que? no, no lo tenia oye este de cartón este es el mas lindo este es para ponerle las pilitas y los discos pero es reloj? ah es reloj, ya perfecto 2500 pesos esta bueno, viste? aqui vamos copiando como lugares que que quizás nos compremos alguna pieza que buscan? de todo venimos desde chile a a documentaria a ver si nos compramos algo algo va a salir no se si lo recuerda es una boombox robots vehículos y esta es como la piscera verdad? exacto saca todo ah claro que valor tienen? ahi te digo creo que estan 5 estos esos precios estan buenos me gustaron tres mil pesos con cajita dame ese si porque veo que esta ahi solo asi que no quiero que alguien mas lo compre esto es asi increíblemente sale y esa es una boombox miren dmr toys exacto ya una bolsita muchacho por favor miren aqui hay que andar con una cantidad de ese ese hay que sacarle el elastico hermano me parece y ahi 1 2 3 ahi ahi la primera compra rompimos el hielo muchas gracias ahi esta la tarjetita nuestra dale ya lo ponemos ahí dejale una foto si demme ese papelito que ustedes tienen ya ahi te la pasamos una fotito esa si ahora tengo unos caramelos tienes dos caramelos ya bueno aqui esta nuestra tarjeta gracias para que nos sigan en youtube toma hay un caramelo vale muchas gracias miren lo que compre en mil pesos cada una son de esta como mascarilla de las tortugas noventera para el cumpleaños una para mi bueno pon eso si si demas miren lo de las si si a mil pesos cada una un regalo y tienen este en industria argentina un bootleg de las tortugas ninja pero completo con caja contó por 25 mil pesos 25 lucas chilena igual que queréis que te diga excelente excelentes y aparte que los colores cuando al ser como bucle tienen siempre otros colores como más fuerte mira el color damasco y como afluor en todo caso está rica después si venimos y se le va a hacer una oferta pero está muy 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 linda y con caja completo está nuevecito de que más o menos años del 91 miren nueve citó no decida y nos quedan tantos están por ver que muchas gracias a la vuelta a ver si si nos tiramos la misión de las tortugas pero ya por lo menos tenemos dos compras más láminas de álbum de fútbol pero por doquier sobre todo argentino hay venido el flamboy de la barra river play que si no si no sabéis por qué juan porque de verdad como que hay de todo me la chai con láminas fuego todo lo que es coleccionable miren acá mira aquí aquí hace todo espacio miren acá bueno no pero por doquier iron man ese debe ser no entero no cierto hoy algún día vamos a tener mucho más conocimiento así es como funciona todo esto investigando teniendo conocimiento si eso algún día por mientras nos sentimos re bien trae grabando y llevándole a ustedes también en sus casas todo lo que nosotros podemos podemos ver y visitar espera me dice el juan está por allá ya perfecto miren a 500 pesos pero típico cotillón de cumpleaños no entero mira con vasos y 500 pesos chilenos en la bolsa bueno pues digo yo no como va a venir así como va a comprar igual para para revender igual mire el chucky o la vez que milagrosa cállate la vez está milagrosa y ese que valor tiene 12 espectacular de lindos y los colores cachai como que realmente no no entero tenía este tipo de color muchas gracias vivo el dog o algo de de volver al futuro me gustaría encontrar que te gustaría encontrar aquí camiseta camiseta antes y yo algo de la red mira 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 acá no olvídate mira hola tienen buenas 15.000 en efectivo si no la de chicos 12.500 ya 15.000 pero olvídate lo lindo que están mira esa 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 que estamos hay país me subo de menos hecha para durar esta como decía me subo como dice el loco me subo arriba un palo y me voy a la conto jajajaja y aquí está miren alotado pay pay undercover a esta la voy a dejar ahí esa lleva lo tu ya pero muy muy linda miren abajo conforme 15.000 pesos muchas gracias 15.000 pesos uff miren una locura se está llenando oye otro stand de polerita miren miren el de marcha tag oye que hermoso bueno mira que hermosísimo ahí va los cabros de galera estamos haciendo esta parte del video porque mira esa es la que está allá la maría si pues mira a 15.000 pesos chileno o sea argentino que equivalen a lo mismo que muchas gracias algunos tienen instagram como bike back oficial ya perfecto aquí está mira bike back oficial ahí se le un ojo cabrón oye los de galera es el ojo pasemos para acá me iluminai acá que quiero ver este stand se decía que igual como que le da la mística del lugar también la cámara así como con la oscuridad es que este quiero grabar mirense este puestecito yo creo que a ustedes también les va a gustar miren la verdad es que cuando dice ¿cuál presentamos? parece un dibujo este es el de los cuentos de la cripta esta es el de los cuentos de la cripta esta pero espectacular vamos la nave déjame preguntar hola buenas ¿qué precio tiene la nave esa? 160.000 permiso disculpe no 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 al pacán de le encantan muchas gracias al pacán de le encantan esas bueno cuentan con baño y arriba creo que estaba al lado de la comilona sí parece vamos a comer algo igual ya vamos miren los vasos de las tortugas ninja ¿y los vasos qué valor tienen? varían los que tienen por zona ajusta 7.500 7.500 los de caparazón 4.500 y la línea económica 2.500 2.000, 4.500 y 7.500 mira ese tienen claro tienen como un caparazón arriba no yo lo tengo no te preocupes sé que estoy como alejando la luz para que no me dé la sombra claro ahí veis parte del sillón de los de los simpson que también es muy cotizado en chile está muy cotizado ese sillón de los simpson bastante sobre todo completo con la tele está alrededor de unos 50.000 completo 50.000 60.000 pesos chilenos que equivalen casi a lo mismo que el peso argentino y estos son de la fifa world cup yo creo que nos va a saltar copyright hoy en este video a todo ritmo porque la música muchas gracias están bacanes los de las tortugas ninja con una 4 lucas pero todavía siento que que me gustaría comprar ese bootleg de las tortugas que es esto dijo 25.000 si pero si le digo 20 demás que lo puede soltar estos stand opuestos así son como bacanes porque tienes que estar decíamos con el Juan como mirando de arriba a abajo como con un láser así en el ojo que no se te pierda nada miren como está de lleno ya cachorero abrieron a la once y media la entrada y miren como está ahora hasta difícil de de pasar y lo que están más llenos disculpe disculpe lo que están más llenos son estos le gusta el mío un pujón así vamos teniendo como una visión general y cuando cuando queramos ver algo en específico mira Juan ese ahora necesito luz pero es el mismo el tanque voy a preguntar voy a preguntar este es el mismo tanque que estábamos viendo allá adelante cachorero que lo vimos en 25 toma ten para preguntar cuando se desocupe le hablo disculpe disculpe ese perfecto amigo disculpe ese que valor tiene el de las tortugas el tanque 9000 a ver me estáis guayando me lo podría mostrar por favor me estáis guayando que están en el lugar a ver el mismo pareciera este es industria argentina verdad quiero verlo por dentro porque quiero ver si es el que hablamos ay el mismo permiso miren vienen con el splinter y aquí están 9000 pesos no casi ese disculpe ese es el último el último precio el último ahí si como para llevarlo al tiro y 8 y cerramos 8 8 ya pagamos miren me lo voy a llevar por 8 8000 pesos argentinos son 8000 pesos chilenos me lo voy a llevar recuerda que este que lo vimos lo acabamos de ver en 25 cuando íbamos a hacer uno y íbamos a hacer una por 20 ya lo voy a pagar oh mira tengo como a temblar y se fue se fue la persona nos dejó solo de 25 8 es un robo es gigante lo que nos ahorramos de 25.000 pesos chilenos a 8000 pesos chilenos el tanque completo igual industria argentina con caja con uy que voy contento voy feliz si que viene con el cómic ah ya con el cómic que valor tienen esta las 4 220 las 4 220 miren coleccionable bueno hay algunos que les gusta igual como palparlo jugar un rato devolverlo ahí a tener que tenés el cómic completo muchas gracias ahí están las 4 completas cachulero uy estoy como vuelvo a repetir con los ojos rajados como dijo el como dijo el José uy empezó ya Dragon Ball quien va a aparecer va a salir volando ahí Gohan Goku quien puede ser miren aquí encontré otra pieza que me voy a llevar en 2000 pesos y es de la industria argentina con licencia de Mirage verdad claro si del 91 con licencia de Mirage miren uy son de esas coseras que están ahí como escondidas y uno anda 2000 pesos argentinos ahí están muchas gracias muchas gracias oye como llego a sentirme bien cachulero creo que estar acá en estos lugares a uno que le gusta así coleccionar jugar comprar verdad que es lo más genial que nos puede pasar y espero que a ustedes también les esté gustando y que les guste el video muchas gracias amigo que les guste el video que son que está buena ilumina 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 18 y calcular 3 cm no olvídate no olvídate que está buena y tienen varias de vamos vamos a ver vamos a ver y tienen varios del diseño no olvídate exacta pero a ver que rediseñito tenéis aquí para que me ilumine un poquito no pero esa muestra no qué precio tienen 18 18 mira muy bueno si no la acabó la acabó espectacular y los colores están muy lindas oye miren esta pieza y listo así que es como pica piedra pero pero como si con el cuerpo de buzi es un banpresto original ah un banpresto original 9000 no pero son de esas piezas que como que a veces tenéis que tener en la casa así como que cierto es un tema de conversaciones un tema de siempre van a preguntar ahí lo pones adelante en la vitrina te van a preguntar yo lo intervení y pegó las proporciones todo si no está muy buena muchas gracias está muy pero muy buena oye lo que sí me he fijado mucho también juan de decir que la gente muy cariñosa muy amable buena onda estos eventos son full grabables tú podéis venir grabar sin ningún problema obviamente comprada y barato entonces hay de todo de todo de todo space toys y aquí estamos con harto chimán harto master of the universe yo me estoy guiando harto como por las tortugas mira ese pero devolvámonos acá y nos ponemos está chulero miren la joyita que encontré acá un álbum de industria argentina con casi completo mira pues ahí que quiero revisarlo aquí con dos sobres de regalos cerrados con dos sobres cerraditos no lo quiero lo quiero revisar pero con mucho cuidado mira el chapulín colorado viene el póster viene el póster ¿verdad? viene el medio donde los vestías mira 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 y lo bueno es que las fotos son originales o sea no es como caricatura ni nada es como la real foto mira fue sin querer querían acá ya está como caricatura ¿cachai? oye que qué joya qué joya qué joya que joya que lo tienen 10.000 pesos argentinos pero qué joya una consulta ¿ese es el último precio? regalo mercado pago transferencia aproveche compadre si es el 80 y pico la verdad la verdad que está mira el estado lo que es si 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 dale que en chile la cotizabilidad no no tenés dos no debería de ir al lado tenés dos sobres cerrados con figuritas los vendés aparte ya no ya me lo llevo oye para convencer para convencer acá el argentino que querís que te diga pero por 10 lucas mira lo que me estoy llevando de entre el 85 al 90 estuvo más o menos este pero lo vieron por dentro como está Cachulero una real real joya que se va con nosotros también el internet está un poco malo pero quiero que lo vean Cachulero Zwaya y un bajo a Toys y un bajo a Toys que es el que nos vendió el álbum y tiene de todo de todo ahí está saliendo ahí está saliendo ahí está apareciendo Zwaya Toys Collection ya para que lo sigan y envían ¿verdad? hacen envío a todo ya perfecto perfecto y tienen camiseta de todo ¿cuál? las tres esta esa la quiza la foto los tres están son de ustedes ya bacán si por supuesto le vamos a echar un vistazo como les digo aquí la gente es totalmente buena onda amable mira el Garfield el Garfield que valor tiene el Garfield el Bravo dos 500 porque la buena me está filmando y vale dos 500 a ver levantalo Juan el Garfield es de los 90 dos 500 uh tiene tiene agua por dentro lo lavaron si con corazón está bonito lo voy a llevar ¿ya? si si se lo voy a llevar por favor Juan te lo voy a regalar a José de Quinta si está bueno y vamos a grabar acá lo que están entonces también por los demás miren aquí escondidito miren lo que pillamos las joyitas que 10.000 pesos ese que es una alcancía y 70.000 pesos y ahí se logra ver 70.000 pesos ese Box Bunny que es teléfono increíble 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 vamos mira ya como está miren como está ya oye terminamos acá terminamos por fondo miren como va miren como va hoy encontré una pieza pero maravillosa para mi colección miren por 4.000 pesos argentino 4.000 pesos chileno y volvemos a ver el tanque aquí y el tanque acá está en 20.000 pesos mirense el tanque industria argentina con caja completo llegar y como y ponerse a jugar así y este es plástico bueno plástico duro no si es bueno este me lo llevo por favor 4.000 ya 4.000 verdad 40.000 me da si se ha faltado un cero por 4.000 te llevo ese hay uno uno más no en este el peste los mil pesos mil pesos argentinos lamentablemente el día de hoy hay que andar como con puros de estos billetes y si sacáis 100.000 pesos son 100 billetes de esos entonces muchas gracias entonces hay que andar con con harto miren aquí mira juan a 5.000 pesos esto si o también coleccionables estos a mil estos son como una tapa ¿verdad? son tapa de shampoo tapa de shampoo a mil pesos cada uno ya perfecto 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 el autito ¿qué precio tiene ese autito? este ese esa es una cartuchera si es de 4000 está nueva si acá ven si esas son aquí sale para los lápices para todo eso muchas gracias habían habían de eso y habían de de boombox que era como una la radio antigua ¿te acordás de esto? ¿qué me decís de este bar bizarro así? ¿ah? no ¿qué me decís de ese bar? ¿qué me decís? ¿qué me decís? y esta candy pastillas oye esto me gustaron por 5 lucas tan bueno en su cajita completo 60.000 pesos ese ya empezaron la musiquita la musiquita de los no no mira esto 750 pesos son relojes ¿cómo? 750 750 750 pesos bueno si es un reloj ¿de verdad o este juguete? no es un reloj pero de verdad mira pero 750 pesos mira acá atrás disculpa no miren aquí y viene como con la pila de repuesto a ver le voy a preguntar aquí esto estos tienen 750 pesos si ya perfecto mira son así Mickey Mouse Donald Doc si ¿cuál? ah el morado el morado de la mini perfecto de la mini si de la mini a ver lo voy a sacar igual para echarle un vistazo a ver bueno ustedes saben que también uno anda como buscando este tipo de cosas para ver si podemos comprar le voy a preguntar si me dejaría estos tres por 2000 disculpe esos tres me los daría por 2000 los tres por 2000 se lo agradezco perdón que estoy justo con la cámara no se no se sientan presionados pero se lo agradezco un montón estos son estos los cuelgos muchas gracias sean para para la colección para la vitrina directo a Chile se lo agradezco gracias gracias querido gracias a ustedes saben que me ha gustado mucho hoy día la feria cirujas buenos valores para nosotros que no que nos gusta nos gusta coleccionar nos gusta permiso disculpe nos gusta coleccionar nos gusta comprar no yo creo que ha estado muy muy bueno sobre todo estos puestitos así que tienen un buen montón de de diferentes cositas ya vamos seguimos entonces dando una vuelta los tres por 2000 los llevamos se ven geniales se ven geniales es bien familiar acá bien es coleccionable es familiar es un día aparte que afuera está lloviendo entonces como que es rico ¿cuándo se quedó? 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 ahí está ¿qué es? una tarjeta ah le pasaste una tarjetita bacán no yo decía Juan que es súper familiar acá ¿cachai? es rico miren aquí oh si donde donde yo lo recojo no se preocupe ahí está bien 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 hay de todo vasos portavasos stickers uy hay harto aquí como tipo coqueta coqueto coqueta y coqueto ah ah pará pará Juan coqueta y coqueto mira ¿qué será esto? disculpe disculpe permiso sí son como pastillero parece como la güera Sasha ¿no? a ver está lindo disculpe ya vos cachulero miren dónde estamos viéndolo desde las alturas para que ustedes tengan una impresión de la dimensión del sector muy bonito lleno llenísimo de gente pero igual se puede caminar con el entusiasmo que uno anda con las ganas de comprar se puede se puede todo miren sigue ingresando una cantidad enorme de gente y acá en el segundo piso con una terracita tienen para beber y para comer nosotros nos pedimos tres bebidas pensé que eran chicas Juan las bebidas pedimos tres bebidas pedimos papas cheddar empanaditas y pizza porque cuando nos da hambre nos da hambre así que ahora vamos a esperar nos llaman por el nombre y vamos a comer algo rico y seguimos entonces vitrineando cachullando cirugueando como ustedes le quieran llamar obviamente tenía que estar ahí el Juan comiendo cierto bueno no habíamos tomado desayuno ingresamos a las once y media ya son diez para las dos hay papitas cheddar empanadas pizza papitas empanadas las bebidas a disfrutar cachullero que seguimos cachullando de las tortugas ninja hemos encontrado bastante harto que valor tiene ese hola mil ya me lo voy a llevar me lo pagáis Juan a mil de las tortugas ninja hemos encontrado harto y uno yo que colecciono las tortugas mil pesos todas esas servilletas aquí la Toriyama mira y quería ver quería ver estos de la cámara sí permiso y estos qué valor tienen están tres mil cada uno ya dos mil las chiquitas ya perfecto después ahí separadas también mil tres mil esta industria argentina con la son vintage y con la licencia de Mirage estudio año 91 y a dos mil estas que vienen así qué filete bueno y esto a tres mil ya motor ratones a tres mil pesitos tres mil pesitos argentinos recuerden que es lo mismo que tres mil pesitos chileno a tres lucas hay un buen montón de todo pero sobre todo las tortugas ninja aparecieron hartos y eso también lo agradezco porque justo colecciono yo con las tortugas ninja así que me ha gustado bastante ya cachuleros ahora sí que se llenó muchísima pero muchísima gente por todos lados está entretenido está divertido hemos visto buenas cositas hemos comprado alguna otra ya comimos de verdad que llevamos harto rato acá adentro estamos felices contentos de conocer la feria de cirujas y espero que ustedes también les haya gustado el videíto porque esa es la idea que ustedes vayan también conociendo y enterándose de lo que son las ferias de coleccionismo de otros países y nosotros llevárselas hacia sus hogares acercárselas mira cuantos originales que valor tiene esa no no que valor tiene esa cuánto vale 5 mil pesos si no se era igual yo creo que tuvimos como los boots si de niño yo creo que fue como con lo que más jugábamos de esto no sé de dónde salieron ni quien lo trajo supongo que mi mamá pero los tuvimos y me hace acordar que los tuvimos muchas gracias me hace acordar me hace acordar que los tuvimos vamos entonces vamos seguimos recorriendo a cada pasillo por pasillo como les digo mira permiso aguanto esto 5 mil miren que están buenos de los que yo colecciono 5 mil ahí tenia ahí tenis 4 4 4 4 decía yo y esos 2 o no eso estáis viendo tú tiene esos 4 verdad perfecto me gustaron me gustaron pero por eso la voy a pensar porque como ya me compré igual varias cositas ya que chulero creo que ya nos dimos la vuelta completa vamos ya saliendo y queremos echar el último vistacito nos dimos una vuelta dos vueltas completas una grabamos la otra nos dimos para ver si encontramos algo más y miren y miren como va el Juan miren como va miren como va el Juan lleno de compras ahora como la vamos a llevar para la casa para Chile no sabemos no sé cómo se va a ir para casa pero algo vamos a tratar de hacer dejo los calzoncillos acá cualquier cosa así que eso busca chulero oye yo quedé pero realmente impresionado con todo lo que vimos impresionado ya vámonos para afuera y terminamos el videíto ya que chulero miren ya salimos ya de la feria cirujas contentos llevamos muchísimas cosas y quiero mostrárselas así que el Juan se está pidiendo el Cabify que funciona acá a la perfección vamos a irnos hacia el hacia el hotel y les voy a mostrar todo lo que compramos allá así con lujo y detalle para que ustedes lo vean miren llenísimo llenísimo para todos lados y también decirles que viene mucha tienda online como a entregar sus artículos mucha tienda online que que vendió no sé quizá durante el mes viene a entregar después sus artículos acá que también encontré entretenido eso vámonos entonces nos vamos para allá para el hotel y les muestro todo con más detalle ya que chuleros llegamos entonces a nuestro hotel y les quiero mostrar las cositas que compramos para que ustedes vean con más detalle primero vamos a partir por esta preciosura mira esto es de industria argentina muy lindo un tanque de las tortugas ninja de verdad con su cajita espectacular este nos costó ocho lucas recuerden que dentro del video lo vimos ¿quién es el splinter? el splinter lo vimos a ¿cómo se llama? a 25.000 después a 20.000 y este en ocho el mismísimo esto es otra de las cositas que a mi me encantaron de verdad que me encantaron ahí ustedes lo vieron también en el video por dentro muy lindo un álbum como se llama del chavo y de industria argentina así que de verdad que esto es algo precioso 10.000 pesos nos costó estos tres relojes los tres estaban a 750 cada uno y nos dieron los tres por 2.000 pesos los tres por 2.000 pesos este de Space Jam 4.000 pesos este no lo creo que no lo grabé en el video 4.000 pesos chileno y ahí viene con algunas que otras láminas etc este tampoco lo grabé y nos costó o si si este lo grabé a 300 pesos cada uno 2.000 pesos los siete 2.000 pesos chilenos y este 3.000 pesos chilenos 3.000 pesos argentinos 3.000 pesos chilenos y vienen todas estas piezas que ambos son de lo mismo del mismo chocolate chocolate Jack de acá de Argentina a luca cada una las máscaras de las tortugas ninja estas servilletas miren a luquita de mirage studio mil pesos todas estas servilletas acá tenemos este a cuatro luquitas que yo también estoy coleccionando varios de estos este por 4.000 pesitos este que es bacán vintage a cagarse que es para los lápices sale el sacapunta claro sale el sacapunta regla etcétera esta una locura esta creo que me costó dos lucas si no me equivoco si dos lucas miren también de industria argentina pero con la como se llama la licencia de mirage studio entonces por eso hay tantas cosas de tortuga ninja en argentina este es un garfield que costó 2.500 pesos se lo voy a llevar de regalo a jose de quinta gráfica y los motor ratones también bootleg que llegaron a argentina no son de industria argentina pero se comenta que se ensamblaron aquí en argentina esto me costaron 2.000 pesos cada uno miren 2.000 pesitos cada uno en perfecto estado igual vintage y eso es lo que entonces compramos cachulero muchísimas gracias por ver este video un videíto nuevo como les decía estamos yendo a las convenciones a las ferias de coleccionismo de todos de todos los países y tus grandes amigos de reciclo chile la están llevando para ti para que la puedas ver los primeros chilenos en documentar la feria ciruja acá en argentina la feria de coleccionismo más grande que puede existir acá y se hace en buenos aires lo vieron en las camaritas de reciclo chile suscríbanse denle like comenten y siempre siempre sonrían porque es parte del vivir ah y les voy a decir otra cosa luchen por sus sueños sáquense la cresta porque en algún momento la van a lograr mírennos a nosotros estamos muy pero muy felices haciendo lo que más nos gusta Juan algo que decir de la feria te gustó buena buena nunca había visto ese nivel de cosas de juguete sobre todo que era lo más que había así que contento feliz y contento con nombre de pocas palabras pero come más que sabañón así que eso busca chulero mira ahí sí me voy a despedir mira ahí me despido aquí así chau que chulero bendiciones acaban de ver un vídeo nuevo de reciclo chile 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 Gracias por ver el video.